La configuración actual es discontinua y en unas pocas zonas es que dificulta la aplicación de otras medidas como las que he sugerido. Hace falta hacer una conexión ciclista y para otro tipo de vehículos novia personal que están avanzando de forma enorme, los patinetes famosos y las eléctricas, por el centro de Santander. Hasta que no se resuelva esa conexión, que no tiene por qué ser por la calzada, pero debería ser por la calzada, es difícil decidir qué tramo sobra. A mí me parece que el carril cruz en el paso de Pereda está estupendo como está, pero mantener la configuración actual discontinua en el resto de la ciudad, creo que hay que pensarlo junto con las otras medidas que hay que aplicar. Pero en cuanto al paso de Pereda, yo creo que está muy bien como está. Gracias.